Ubicaron a Tío Carly, entró pieza de Roma y partieron, María Rita en el primer lugar, lo sigue Enders Seguido de Piñacor y también de Estero de Bulli, este último pasa al segundo lugar El tercero para Enders, cuarto Piñacor, en el quinto Tío Carly, en el sexto lugar Viene corriendo un buen combate, séptimo Piazza de Roma Están girando la curva, María Rita en la delantera, segundo Estero de Bulli a cuerpo y medio El tercero Piñacor, cuarto Enders, quinto Tío Carly, sexto un buen combate Séptimo Gran Black, en el último Piazza de Roma entrando a tierra derecha Acortando distancia Estero de Bulli, a pescuoso de María Rita El tercero Piñacor, unos cinco cuerpos, en el cuarto Enders, Tío Carly al cuarto y pasa al tercero Porro Palos Van a enfrentar los últimos 200, María Rita sigue en la delantera, segundo Estero de Bulli a medio cuerpo El tercero para Tío Carly, enfrenta los 100 metros finales, mantiene María Rita en la delantera Segundo Estero de Bulli a cabeza, sigue María Rita con ventaja sobre Estero de Bulli Y gana María Rita el segundo Estero de Bulli, el tercero Piazza de Roma, cuarto Tío Carly, quinto Enders Sexto Piñacor, penúltimo un buen combate, en el último Gran Black Mír Madal gainal Mír 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 Míl Mír 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 Márgui Mír 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 Männ Mír T trapped olha al siebie